Ahora es momento de hacer el recuento de la inseguridad de esta semana. El crimen organizado continúa ejecutando personas, sobre todo en el norte de Nayarit. Y aquí en la ciudad, aquí en la ciudad han bajado los niveles de ejecuciones y balaceras, pero a cambio, a cambio una ola de atracos y de asaltos en los comercios y establecimientos está azotando a Tepic. Alejandro García tiene el siguiente reportaje. El incremento de los robos a mano armada en la ciudad de Tepic ha generado preocupación en la sociedad y principalmente en los comercios, mismos que han sido blanco principal de los ladrones que a diario provocan la movilización de las corporaciones policíacas. Durante los primeros 15 días del mes de diciembre, se reportan al menos 20 asaltos a mano armada a negocios de distintos giros, así como automovilistas, motociclistas y transeúntes. Algunos de estos casos han sido documentados por Nayarit en línea, como los ocurridos recientemente en conocidas casas del Peño. Me estaba preguntando por un celular, palma. Ajá, ¿y qué es lo que pasó? Lo que pasó es que me estaban diciendo cómo estuvo, que cuánto me pedían, entonces yo dije, tengo mi celular, ¿por cuánto me lo agarras? Y en ese rato entraron los dos muchachos, pero yo los vi como, eh, ¿qué ole? Sí, pero de repente me sacaron la pistola. ¿Cómo era la pistola? La pistola, una era negra, eran escuadras las dos, venían dos, una no era negra, una negra y otra como de otro color así, metálica. Y estaban chavalos de 20, 25 años, delgados, delgados los dos. ¿El tipo de ropa? El tipo de ropa con cholillos así, mezclilla, con unas camisetas de cuello, de cuello redondo. No creo que iban a andar tan lejos, ¿cuánto duraron más o menos en saquear? Tres minutos fue mucho, rápido, rápido, fue rápido. Yo aguanté mi cartera a un lado de la tele, si no me lo pagaron hasta dos mil pesos. Nomás me robaron mi celular. ¿A lo que iban? Llegaron a lo que iban. ¿Qué ole? Y un lejos de la chingada para adentro, a lo que llegaron. Históricamente, el mes de diciembre también es uno de los más prósperos para el AMPA, debido al circulante que generan los aguinaldos, y es en este sentido, que la Secretaría de Seguridad Pública hace las siguientes recomendaciones. Las recomendaciones que nosotros hemos estado brindando por la temporada de sembrinas, donde hay mucho dinero circulando, y donde hacen su presencia los diferentes tipos de fraudes, que ya conocemos como son los paqueros, la viejecita que te solicita que le cambies un billete de lotería presuntamente ganador, o una pareja de gente del campo muy sencilla, muy humilde, donde te pide que por favor la orientes para cómo cambiar un monedio orden, un cheque de los Estados Unidos. Eso es en lo que hemos estado trabajando en cuanto a la prevención. Nayarit en línea televisión, Alejandro García. ¡Gracias!